Se la voy a leer, pa' que vea que soy buen anfitrión. Este chupe paraíso necesita tres cangrejos grandes, medio kilo de pescado, 200 gramos de langostino, dos tomates, dos cebollas, una cucharada de colorante rojo, una cucharada de ajo, media taza de crema de ají y dos choclos. Pero eso no es todo, también 100 gramos de arveja, 200 gramos de habas, media taza de arroz, un tarro de leche evaporada, 100 gramos de queso, tres huevos, 100 gramos de zapallo. También dos papas, orégano, sal sazonadora y moño de huaycatay. Ya estamos. Ahora sí, los cookies, ¿qué nos perdimos? Ah, se perdieron el lavadito del cangrejo, mire cómo quedan estos cangrejitos. Ya saben, si ustedes quieren comerse un cangrejo real como es, como si recién estuviera saladito del mar, visita el cookie del Perú, mira estos cangrejos. El cacharrito. El cacharrito, la petita se puede ir. Bueno, ya tenemos nuestro marinado, ya ha soltado un poquito, le vamos a echar el ajo. Lo primero que hizo entonces fue sofreír, don Kuki, la cebolla, el tomate, y eso que le aplicó era... El ajo. El ajo. Una vez que ya tenemos el ajo, le echamos nuestra crema de ají, ají peruano. Pero como siempre yo defiendo la cultura peruana, ají escabeche. Ají escabeche, más conocido acá como el ají amarillo. Ají amarillo, ají peruano. Lo dejamos ahí que se resfría, tratando de que la cebollita con el tomate se haga puré. Una vez que ya estamos, le vamos a echar el colorante rojo. Perfecto. El colorante rojo vendría a ser acá urucú, ¿cierto? Urucú. Qué bien se huele un cuquillazo que todavía no le ha echado las carnecitas. Te cuento que para este plato tú tienes que tener la delicadeza de siempre proteger, de proteger tu producto. El que vamos a proteger es el langostino que le vamos a echar al último. El langostino nomás en cuestión de cocina son dos o tres minutos. Ya tenemos ahí nuestro refrigo, vamos a echar nuestro fondo marino. Fondo marino, trajo más. Este igual llegó en avión, ¿no, cuqui? Uy, esto llega en avión, hermano, directamente para el cuqui del Perú. Dijo un amigo, me fui, me fui en mi embarcación a pescar. Pero no, pero hermano, eso me lo mandan mis paisanos de Piura, Talara, Páncora, las mejores playas de Sudamérica en el Perú. Claro, le vamos a mandar un saludo a toda la gente, también toda la comunidad peruana que viven aquí en Bolivia, que son muy bien recibidos, porque todos vienen aquí a trabajar, como usted, don Cuqui. No, venimos, le quiero pedir primeramente permiso a usted y a cocinero boliviano. Le quiero mandar un saludo grande a mi amigo Américo, él sabe. Y a la comunidad peruana, apoyo queremos, colaboremos por él. Todo se puede, hermano. Eso, fuerza, Américo. Bueno, te cuento que ya está ahí nuestro marinado. Le vamos a ver, ¿qué crees tú que le debemos echar primero? El paiche. Estás lejos. Primero tienes que ir con el cangrejo, que es la parte más dura. Ah, sí, la caparazón del cangrejo. Ahí van, ahí van. Pobre, si hablaran y dijeran, Cuqui, déjame en paz. Y no se asuste que luego va a tomar ese colorcito rojo, ¿cierto, Cuqui? Claro, después se van a quedar rosados. Ahí está, hermano, mira. Cangrejo. Uy, madre, que te cuento que si este te agarra con tu tenaza, te mocha el dedo. Claro, esta agarra y la otra pica, ¿no? Claro, con esta agarra y esta te sujeta. Y fuiste. Ahí queda con un dedo mocho. Aprovechamos, ¿sabes? Siempre en este plato hay que tratar de echar las... Ya eché el cangrejo, que es el más crudo, el más consistente. También le vamos a echar nuestro choclito para que vaya avanzando. Claro, eso también toma tiempo. Entonces, el primer tip sería, Don Cuqui, colocar lo que está más durito. Lo más durito. Ya vamos ahí. A ver, de las verduras, ¿cuál crees tú que podría ser una partecita dura para ayudarte? El plato no es cocinar por cocinar, échale. Siempre el cocinero. Creo que las habas. Las habas, efectivamente. ¿Qué tenemos? Y esto ya se va cocinando. Esto se va cocinando. Esperamos cierto tiempo. Vamos poniendo otras, sí. Otras verduritas, sí. Por cierto tiempo. Listo, Don Cuqui. Esto se va a cocinar. Bueno, mientras hemos estado avanzando. Miren, ¿cómo van nuestros cangrejitos? Los vieron morados al principio. Ahora ya están rosaditos, alegres, felices que van a quedar aquí con cocineros bolivianos. Esa. Miren, qué belleza. Ay, Dios tanto me hace recordar como si estuviera en Talara, Perú. Miren, qué bonito. Qué rico, man. Qué pena que no lo vamos a comer. Mira, es gigante. Mira, ya está saborizado todo. Le vamos a echar. Yo quería que Mario tuviera esta sorpresa. Al sacar los huevos, mira Mario lo que encontré. Ah, un corazón, ¿no? Un corazón, pero con gemelos. Un corazón. Mira, mira, mira. Mira estos huevitos juntos forman un corazón, ¿no? Qué bonita presentación. Mostrá los huevos, por favor. Ahí está. Nos vamos al... Solo un hito. Le digo que le decimos al huevo. Tú le puedes echar de acuerdo a la cantidad de personas porque siempre te van a reclamar. Ay, a mí no me tocó huevo. Pues yo le estoy echando cuatro. Claro. El hat-trick. Tres huevos. Tres huevos. Como estamos diciendo un hat-trick marino, imagínate que hasta la naturaleza me acompaña. Mira, me da unos gemelitos. Claro, en realidad Don Kuki partió un huevo y le salieron gemelos. Gemelitos. Un puntero, Don Kuki, ¿eh? Qué puntería. ¿Será que a los 55 todavía puedo ser gemelos? Bueno, con este plato quizá, ¿no? Este plato es una realidad, una belleza. Un potenciador natural. Un potenciador peruano. De las riquezas mías peruanas de la costa del Pacífico, hermano. Ah, no, amárrenme, Don Kuki, amárrenme. Cariño mío, tú eres... Agárrate, Pinky Frey, porque ya no quiere que le diga la Toxiquita. Que se agarre la Pinky Frey, la Toxiquita. Ya no, ahora cámbiame de apodo. Me dijo, dile a Mario que ya no me diga Toxiquita. Yo soy un amor, soy Pinky Frey. Perdón, perdón, Pinky Frey. Perdón, Pinky Frey. Y cuidado con Don Kuki, con lo que se va a comer ahorita. No le digo, no le digo, Pinky Frey. Mira, Mario, ya lo tenemos en un 90, 95% avanzado. Ya lo dejamos que los huevitos se enduren. Le echamos la lechecita, la leche que siempre tiene que ser retarro. Ya la marca la escoge cualquier persona, ¿no? Nosotros no, no le vamos a regalar la marca. Primero que promocionen a Reuno y pagando y poniendo, digo. Así mismo, Don Kuki. Muchísimas gracias, Don Kuki. Por última vez, este es su número de teléfono y su ubicación. No se olvide, si quiere comer con ese sabor tradicional de la abuelita peruana, visita al Kuki del Perú.